1, 2, 3, hit me! Mover el culo muévelo 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 Cuando tu oigas este ritmo espero que tu nos de ja cruces Whoa Si a mi me guste como lo haces Whoa Whoa Wow Whoa Cuando tu oigas este ritmo espero que tu nos de ja cruces Whoa Si a mi me guste como lo haces Whoa Whoa Go! Go! letters This way the other side Oh! O Yeeey Ah, move Complex Moved each cㅋㅋㅋㅋ Muevelo, muévelo, muévelo, muévelo Cuando tú oigas este ritmo, espero que tú no te hagas clases Si a mí me gusta como la haces Cuando tú oigas este ritmo, espero que tú no te hagas clases Si a mí me gusta como la haces Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bossy para levantar Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video.